Este modelo estaba planificado desde antes, desde cuando lo asumimos. Nosotros, de acuerdo a los compromisos, vamos calendarizando el año. El calendario, obviamente, abarcaba el Sudamericano Sub-17 y después nosotros íbamos a estar abocados al inicio de la formación de la futura Sub-20. La futura Sub-20 va a estar compuesta por los jugadores nacidos en el año 2005, 2006. Entonces, como ya teníamos nosotros un conocimiento de lo que era la categoría 2006, porque habíamos visto a los 40 chicos que estaban aquí convocados, más los que fuimos al Sudamericano, hoy queríamos empezar a tomar conocimiento y empezar a convocar a los jugadores nacidos en el año 2005 que estén jugando en el mercado local, porque también hay un scouting que pertenece al mercado extranjero, que también lo tenemos agendado para una etapa del año. Entonces, obviamente que ahora la clasificación al Mundial no va a interferir con esta planificación. Vamos a hacerlo de manera conjunta y paralela. El objetivo principal es ver la mayor cantidad de futbolistas que estén compitiendo acá en el medio local. Eso significa que hoy fueron convocados 33 y por ahí en otro módulo van a volver a haber convocados de esta lista y va a haber algunos nuevos que se estén destacando. No tenemos un apuro por una competencia inmediata, pero sí tenemos la obligación de tratar de convocar a los mejores y empezar el proceso con tiempo. Dentro de la planificación, nosotros el día 11 de mayo estamos viajando a un evento que hace la MLS Next en Washington, en donde vamos a ver 30 y pico de jugadores venezolanos. Regresando de ese módulo, empezamos con la preparación de Toulon. Paralelo a eso, terminando el torneo de Toulon, comenzamos con todo lo que es los módulos para el Mundial del mes de noviembre. Dentro de los módulos va a haber un intervalo y un intercambio donde vamos a citar las dos categorías, 2005 y 2006, para trabajos simultáneos. Y generar esa competencia interna que a los que van a jugar el Mundial competir con futbolistas un año mayor nos va a dar un beneficio porque muchos por ahí de los 2005 ya tienen actividad en Primera División. Y lo que buscamos ahí es elevar un poco esa competencia interna. La verdad que lo que vivimos fue algo hermoso. Yo no lo esperaba, no pensé que íbamos a tener tal o cual recibimiento. Realmente vi a muchos de los chicos emocionados y eso te genera una satisfacción enorme. Pero ya desde hoy estamos pensando en lo que viene. Ya desde hoy estamos pensando en la planificación del Mundial. Recién terminamos una reunión con el cuerpo técnico de la absoluta para establecer futbolistas, calendarios, una línea de trabajo que ellos nos van dando. Realmente contento y sobre todas las cosas, como comenté después del partido con Ecuador. Ahora hay que redoblar el esfuerzo porque no nos podemos conformar solamente con haber clasificado. Ahora hay que preparar un buen equipo para volver a ser competitivos en el Mundial. En el poco tiempo que llevo trabajando, porque realmente es muy poco, creo que el futbolista venezolano técnicamente es muy bueno. Bueno, hemos encontrado en todas las posiciones o en todas las líneas del campo futbolistas de muy buena técnica. Físicamente el futbolista ha demostrado que es un privilegiado también. Juegan a nivel del mar a una intensidad muy alta, juegan la altura a un nivel muy alta. El desafío que nosotros nos proponemos es empezar a forjar esa mentalidad ganadora en los chamos. Que como lo decíamos durante el torneo, como decíamos a veces, que no es parte de una arenga, no es una arenga para motivarlos. Es lo que nosotros realmente queremos conseguir de ellos. De forjar un espíritu ganador que no les dé lo mismo ganar que perder, sabiendo que todos los sucesos y los límites que conlleva todo eso, ¿no? Pero empezar a forjar el futbolista venezolano. Que obviamente es mucho más fácil a las edades con las que trabajamos nosotros. Pero empezar a que el ejemplo de lo que han logrado estos chicos de la sub-17 pueda servir para la futura sub-15, para la futura sub-13. Y empezar a formar futbolistas con ese espíritu, ¿no? Con ese espíritu de desafiarse a sí mismo, con ese espíritu de querer ganar, de tener el deseo de ganar. Que no deja de ser un detalle más dentro de la formación de un futbolista. El carácter. El carácter.